Comenzamos la segunda jornada de profesorado desafiando la crisis, que el año pasado fue la primera y este año tenemos la suerte de poder hacer una segunda. Y bueno, pues eso, daros la bienvenida a todos y a todas. Y nada, sin más comentaros que, al igual que el año pasado, las jornadas organizamos Economistas sin Fronteras, Fundación Finanzas Éticas y también con la colaboración de FUEB y que las financia en el Ayuntamiento de Madrid. Con eso, comenzamos la jornada con Javier Murillo, que actualmente es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases en el Máster de Formación de Profesorado y hasta hace un par de años era profesor de Economía en secundaria. Ha publicado algunos artículos sobre la enseñanza de la economía desde una perspectiva crítica en la revista Economía Crítica y en otros medios como El Salto, Diario y Valor Social. Y con esto, pues empezamos con su inspiradora. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. En primer lugar, bienvenidos a todos. Sí que me gustaría agradecer a Economistas sin Fronteras la invitación y también, bueno, pues darles la enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que es muy interesante este tipo de jornadas, ¿no? Y simplemente el hecho de que podamos juntarnos y reflexionar todos en torno a una serie de cuestiones vinculadas a la enseñanza de la economía me parece que es bastante interesante, ¿no? Para mí es un gusto, ¿no? Como ha dicho Eva, pues bueno, yo me he pasado la mayor parte de mi vida profesional en secundaria. Ahora estoy en universidad, pero no estoy desvinculado de secundaria. Es decir que a través de diferentes vías, ¿no? Pues sigo, digamos, vinculado. Y pues para mí es bastante interesante, ¿no? El hecho de que reflexionemos, ¿no? Sobre las carencias que puede tener la enseñanza de la economía en esta etapa, ¿no? Que para mí creo que es fundamental, ¿no? Tened en cuenta que para muchos de nuestros alumnos el único contacto que tienen a lo largo de su vida académica, ¿no? Con la economía es la asignatura que pueden llegar a cursar en cuarto de la ESO y por eso yo creo que es crucial, ¿no? El hecho de que reflexionemos acerca de cómo se enseña la economía en ese nivel. Concretamente, bueno, pues mi charla, según me propusieron desde Economistas sin Fronteras, se centra en las carencias que pueden tener los manuales de texto. Ahora os comentaré, ¿no? Junto a otros compañeros realizamos una investigación focalizada en un texto en particular. Ahora os comentaré cuál y cuáles fueron nuestros hallazgos, ¿no? Pero sí que me parece que es interesante, ¿no? El hecho de que valoremos con qué recursos tenemos que bregar en el día a día en las aulas. Para ello, pues bueno, he preparado una presentación breve que en principio, pues según la estaba repasando, ¿no? Yo creo que he pensado que de alguna manera ofrecía una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque digamos que empezamos mal, ¿no? Empezamos, es decir, nuestro punto de partida es analizar la sociedad en la que estamos y pues me parece que no tenemos que soslayar los problemas que hay, ¿no? Hay problemas graves. Entonces, bueno, empezar a estar jornadas, ¿no? Así, con un tono un poco pesimista, a lo mejor lo más conveniente, ¿no? Pero creo que enfrentarse, ¿no? A la realidad que tenemos es el primer paso, ¿no? Para poder transformarla. Entonces, no sé, no sé qué os parece, ¿no? Yo ahí os he destacado un par de elementos que me parecen fundamentales. O sea, por una parte tenemos deterioro medioambiental. Os he puesto un gráfico, era consciente de que no se iba a ver bien, ¿no? Así que por eso os he puesto la fuente, por si estabais interesados, ¿no? En cogerlo, ¿no? Acerca de, bueno, seguro que lo conocéis, ¿no? Es el informe de Rockström que se pregunta, se publica en Nature, ¿no? Inicialmente, en el 2009, indicando, ¿no? Una serie de límites que no habría que sobrepasar porque, digamos, serían los límites, ¿no? Que hacen que nuestro planeta sea habitable. Entonces, bueno, en el 2009, como veis, había un par de ellos que se sobrepasaban. 15 años después, o 14, en el 2023, fijaos que son unos cuantos más. Son 6 de 9 los que ya se superan. No solamente es calentamiento global, es pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, es preocupante, ¿no? Parece bastante grave. Y por otra parte, pues os he seleccionado un gráfico vinculado a la desigualdad. Desigualdad de riqueza, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar de la desigualdad de ingresos y, bueno, pues evidentemente que es interesante, ¿no? Pero la desigualdad de riqueza es mucho más grave. No solamente por las cifras, ¿vale? Cuando hablamos de la desigualdad de ingresos, tened en cuenta que estamos acostumbrados a manejar las proporciones de 20-80, ¿no? Es decir, que el 20% más rico de la población controla el 80% del ingreso, ¿no? En el caso de la riqueza es mucho más grave, ¿no? De nuevo, no creo que se puedan apreciar las cifras, ¿no? Del gráfico, pero ahí tenéis la fuente, ¿no? Para que lo podáis consultar si os interesa, ¿no? Lo que nos está mostrando esa franja superior de la pirámide, ¿no? Es que el 1% de la población, pues controla el 50% de la riqueza, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Es decir, que aquí las proporciones son de 1,50, ¿no? No de 20-80 como el ingreso, ¿no? Y como os decía, ¿no? Esto no es lo más grave, ¿no? Sino que lo que tenemos es que precisamente, o en buena medida, esa desigual distribución del ingreso viene explicada por la desigualdad que hay en riqueza, ¿no? Es decir, que son dos variables que están interrelacionadas, ¿no? De manera bidireccional, pero fundamentalmente, ¿no? Teniendo en cuenta que buena parte de los ingresos proceden de la propiedad de medios de producción, pues podríamos explicar esto. Claro, esto explica otras cosas más graves, ¿no? Como el hecho de que, pues prácticamente un 15% de la población mundial se sitúe, ¿no? O sufra problemas de alimentación. Y no sé, podríamos, no sé qué os parece, ¿no? No sé si echáis en falta algún otro problema grave, ¿no? A nivel social, ¿no? Podríamos hablar de la escalada belicista. ¿Qué ocurre? Pues que todos estos problemas, estos graves problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, tienen una raíz económica. Desde el punto de vista de la pobreza, pues tened en cuenta que la FAO lo que nos dice es que tenemos capacidad técnica para alimentar a 12.000 millones de personas. Somos 8.000, es decir, que tendríamos capacidad para alimentar hasta un 50% más de la población, ¿vale? Entonces, de alguna manera, digamos que los técnicos, ¿no? Han hecho su trabajo, ¿vale? Somos, digamos, las personas que estamos vinculadas a las ciencias sociales los que tenemos un reto pendiente muy importante. Y, digamos que esa es la principal motivación, ¿no? Que deben de tener nuestros alumnos de economía, ¿no? En secundaria, ¿no? Se enfrentan a una sociedad que tiene graves problemas sociales, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Que hacen o que estudian en modalidades de bachillerato, ¿no? De carácter técnico, biosanitaria, etcétera, ¿no? Digamos que ellos sí que han conseguido grandes avances, ¿no? Y lo han hecho aplicando el método científico. Entonces, nosotros tenemos bastante que aprender, ¿no? Tenemos una serie de retos precisamente por eso, ¿no? Porque no tenemos un problema técnico en nuestra sociedad, sino que más bien es de organización, ¿no? Problemas de organización social. Entonces, bueno, empezábamos mal, pero, bueno, aquí hay un hilo de esperanza, ¿no? Porque, digamos que nuestro sistema educativo, pues, aparentemente, sí que nos abre la posibilidad de que enfrentar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes a este reto, ¿no? Lo que nos dice, fijaos, ¿no? Me centro, os he puesto por aquí simplemente algunos extractos, ¿no? Sobre todo de la normativa de bachillerato, ¿no? Pero, bueno, si cogiéramos la de la ESO, tendríamos también, digamos, algunos artículos parecidos, ¿no? Fijaos, ¿no? Me centro sobre todo para intentar ir acortándonos en la segunda parte, ¿no? Fijaos lo que nos dice en relación a nuestra materia, ¿no? Este es el currículo de la materia de economía de aquí, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Nos dicen que tenemos que intentar que germine un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Con un objetivo muy claro, ¿no? Con el objetivo de transformar la sociedad, ¿no? Parece obvio, ¿no? O sea, tenemos una serie de problemas graves desde el punto de vista social y tenemos una responsabilidad grande, porque tenemos que contribuir a que nuestros alumnos analicen de manera crítica la realidad que les rodea, pero solamente como un primer paso. Es decir, que hay que hacer un buen diagnóstico y por eso tenemos que analizar, ¿no? Desde una perspectiva crítica el funcionamiento de la sociedad y concretamente de la economía, ¿no? Ya hemos visto que los principales problemas, ¿no? A los que nos enfrentamos tienen una raíz económica clara, ¿no? Entonces, ya os digo, ¿no? Esto es solamente un primer paso, el diagnóstico, con un objetivo claro, que es el de transformar la sociedad, ¿no? Entonces esto, pues no sé cómo lo veis, ¿no? Para mí es, digamos, esperanzador, ¿no? O sea, y además otra cosa, o sea, es nuestra obligación. Es decir, aquí no nos están diciendo que sometamos a los alumnos a un entrenamiento técnico, ¿no? Balances o ejercicios de micro para pasar la EBAU o no sé con qué otro objetivo, ¿no? Sino que nos están diciendo que tenemos que enseñarles a desarrollar ese pensamiento crítico que les permita comprender, ¿no? La realidad que les rodea con el objetivo de transformarla, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que en principio cabe ser optimistas, ¿no? Con la tarea que tenemos entre manos, ¿no? Una vez que analizamos el currículo de economía, pues ahí un poquito hay decepción, ¿no? Por eso os decía, ¿no? Que pasamos del pesimismo, ¿no? Por los problemas, a la esperanza, por lo que nos dice nuestro sistema educativo, a esa primera decepción, ¿no? Cuando analizamos el currículo de economía. ¿Por qué? Pues porque es un currículo que está diseñado, digamos, desde un enfoque convencional. Y sabemos que el enfoque convencional, pues tiene una serie de limitaciones muy evidentes. Bueno, me gusta rescatar, ¿no? Esa cita de Paulo Freire, ¿no? Que tenéis ahí. Esta creo que sí que se ve, no como los gráficos, ¿no? Que básicamente lo que nos viene a decir es que sería muy ingenuo, ¿no? Por nuestra parte, pensar que el conflicto de intereses, el conflicto material, ¿no? De intereses que prevalece en las sociedades o en las economías capitalistas, pues no alcanzaría, ¿no? Al sistema educativo, es decir, que al fin y al cabo sabemos que el sistema educativo es un escenario más en el que se dirime la lucha de clases que prevalece en este tipo de sociedades. Entonces, fijaos, ¿no? Empezamos a... Tenía dudas, ¿no? De si titular la ponencia, ¿no? Entre interrogaciones o no, ¿no? Sabía cuál era... Sabía que vosotros conocíais la respuesta, ¿no? Acerca de si hay pluralidad de enfoques, ¿no? En la estancia de la economía o no, ¿no? Pero lo dejé ahí, ¿no? Porque no pensarais que lo presentaba de manera un poco capciosa, ¿no? Una vez que nos enfrentamos ya al currículo, ¿no? De economía, lo que podemos comprobar es precisamente eso, ¿no? Cómo se diseña desde ese enfoque convencional que es el que prevalece, digamos, en el estudio de la economía, ¿no? Y aquí cabe preguntarse que por qué, ¿no? Porque hay un enfoque convencional que es precisamente el que se encuentra generalizado, ¿no? No solamente en secundaria, ¿no? En universidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay un enfoque, ¿no? Que es el predominante y digamos que el resto de enfoques mantiene una posición completamente secundaria, ¿no? Y como os decía, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Es porque tiene una mayor capacidad explicativa? No sé qué pensáis, ¿no? Porque si es así, sería legítimo, ¿no? Que ocupase esa posición hegemónica. Yo no creo que sea así, ¿no? O sea, precisamente yo lo que creo es que si ocupa esa posición hegemónica es precisamente porque enmascara la verdadera dinámica, ¿no? De los procesos sociales y económicos. Es decir, que permite ocultar ciertas cosas que pasan y que sería muy importante, ¿no? Que nuestros estudiantes conocieran para comprender algunos de estos síntomas que hemos visto, ¿no? La desigualdad, el impacto medioambiental, etcétera, ¿no? Tendríamos que tener una serie de herramientas que nos permitieran captar cuáles son las causas que estructuralmente determinan este tipo de problemas, ¿no? El enfoque convencional digamos que no nos ofrece esas herramientas, ¿no? Nos ofrecen más bien una versión pues ahora os explicaré, ¿no? Con algo de detalle, ¿no? Dultificada, pretendidamente aséptica, ¿no? De la realidad, tanto idílica, ¿no? Y lo que hace es, como os decía, ¿no? Enmascarar precisamente cuáles son las dinámicas sociales que subyacen, ¿no? Este tipo de problemas, ¿no? Aún así, fijaos, ¿no? Yo creo que a pesar de que el currículo se diseñe, ¿no? Desde esta perspectiva digamos que sí que admite, ¿no? Distintas lecturas, ¿no? Sí que se podría abordar, ¿no? Desde cierta perspectiva crítica, ¿no? Por lo tanto, creo que sí que es pertinente, ¿no? La pregunta de si disponemos de recursos, ¿no? De materiales, ¿no? De textos que nos permitan abordar con esa perspectiva crítica el desarrollo de este currículo, ¿no? Entonces, bueno, aquí fundamentalmente me voy a centrar en un trabajo que hice, ¿no? Junto a Maitane, Jayao creo que sí que se ve ahí, ¿no? El nombre del resto de autores, ¿no? Y John Bernat-Zubiri otros compañeros de Euskadi vinculados también a la enseñanza en secundaria y, bueno, pues Finanzata Aratago, ¿no? Una plataforma vasca que también promueve el estudio crítico de la economía nos encargó que hiciéramos pues el análisis, ¿no? De algunos de los textos, ¿no? Que se manejan habitualmente en secundaria, ¿no? Nosotros elegimos el libro de Macraux Hill, ¿no? Por el motivo básico, ¿no? De que es uno de los más utilizados, ¿no? Tanto aquí como allí en Cataluña también y digamos que, bueno, aquí os voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Pero vamos, que tampoco creo que os descubra nada nuevo, ¿no? Realmente lo que descubrimos es que no se da cabida, ¿no? A otra serie de enfoques, ¿no? En este manual concretamente pero digamos que tampoco en el resto, ¿no? O sea, no es que este sea una excepción, ¿no? Nosotros si lo que... O sea, si focalizamos el análisis, ¿no? Sobre este manual, como os decía fue simplemente porque era uno de los más utilizados pero previamente hicimos una revisión de la mayor parte de ellos, ¿no? Y seguro de editoriales, ¿no? Que a lo mejor incluso manejáis habitualmente en el aula, ¿no? Y en todos, pues, veíamos que había una serie de rasgos comunes, ¿no? Algún elemento diferencial encontrabas, ¿no? Pero eran, en todo caso, puntuales. ¿Qué nos encontramos? Pues, bueno, aquí os he señalado, ¿no? Algunas... Os he rescatado algunas citas, ¿no? De los textos directamente, ¿no? Que ya os digo, ¿no? Que seguro que conocéis. Y, pues, os decía, ¿no? Que nos encontramos con bastantes carencias, ¿no? Carencias importantes en cuanto al enfoque, ¿no? Porque, digamos que, de alguna manera... Ya sé que el currículo condiciona, ¿no? No solamente, digamos, el que se estudia, no sino el cómo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, digamos que, de alguna manera, sí que consideramos, ¿no? Que a través de los recursos que utilizamos en el aula se podía dar cabida, ¿no? A esa perspectiva crítica, ¿no? Y, sin embargo, lo que nos encontramos es con el hecho de que estos manuales lo que hacen es reproducir, ¿no? Esas limitaciones que tiene el enfoque convencional que hoy en día es predominante, ¿no? Lo primero, pues, se soslaya, ¿no? El carácter conflictivo que tiene la economía, ¿vale? Esto no es que no lo inventemos nosotros, es que la economía... O sea, el objeto de estudio que tenemos, ¿no? Que tiene nuestra materia es conflictivo de por sí. No sé qué os parece, ¿no? Nos decía Joan Robinson que tenemos que estudiar economía para no dejarnos engañar por los economistas, ¿no? Por algo será, ¿vale? Nos decía Rosa Luxemburgo vaya ciencia más rara esta de la economía, ¿no? No se ponen de acuerdo los economistas ni en la definición de lo que tienen que estudiar, del objeto de estudio, ¿no? Y es así, ¿vale? Porque, bueno, si os preguntase cuál es el objeto de estudio, a lo mejor alguno saltaba, ¿no? Con la definición esta de Robbins, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Cuál es la mejor... No me acuerdo exactamente, ¿no? De cómo lo plantea Robbins, ¿no? Cuál es la mejor decisión, ¿no? Acerca de cómo utilizarlos, ¿no? Pero hay otros autores, ¿no? Que lo que nos dicen es que lo que estudia la economía son las leyes que rigen la producción, distribución y consumo de bienes en una sociedad. O sea, es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que estudiar, en nuestro objeto de estudio. Por algo será, ¿no? Es decir, que todas las ciencias sociales no tienen un carácter conflictivo de por sí, pero la economía aún más. Porque al fin y al cabo lo que estudia es precisamente el principal conflicto que existe en nuestras sociedades, ¿no? El conflicto material. ¿Qué ocurre? Pues que se nos presenta una explicación de la realidad social de manera unívoca. Es decir, que no tiene en cuenta la complejidad de nuestro objeto de estudio, la sociedad. Fijaos qué cosa más complicada que tenemos que estudiar, ¿no? Algo que cambia, ¿vale? Algo que, pues a lo mejor no se parece, ¿no? Unos cuantos kilómetros más arriba o más abajo, ¿no? En el mapa, ¿no? No se tiene en cuenta, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? No se tiene en cuenta el hecho de que quienes estudiamos economía formamos parte de lo que estamos estudiando. Entonces, fijaos. Sí, nos dicen, no. Ahí tenemos filtros, ¿no? Para eliminar los juicios de valor. Y se puede hacer economía positiva, ¿no? Y en los libros de texto nos dicen cuando no sé quién tiene una conversación y nos dice que la tasa de paro es del 5% en España o del 10% o la que sea nos está ofreciendo una visión positiva, ¿no? De la sociedad. Como si eso fuera posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un dato que es un desempleado. ¿Cómo lo medimos? ¿No? Porque, no sé, simplemente el INE en los últimos 15 años ha debido cambiar como 3, 4, 5 veces o más la definición de lo que es un desempleado. ¿Entendéis? Entonces, es una visión que no se corresponde con la realidad, ¿no? La realidad no es sencilla, ¿no? O sea, su estudio es bastante complejo. Y en vez de partir de ahí se nos ofrece una visión, pues ya os digo, ¿no? Completamente dulcificada, ¿no? De lo que es la sociedad y como si fuera posible estudiarla desde una perspectiva técnica, ¿no? Y este es uno de los principales problemas, ¿no? Porque, fijaos, si se reconociera que tenemos limitaciones a la hora de estudiar cómo funciona la sociedad, sí que sería posible dar cabida a diferentes enfoques, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de hacer experimentos como tienen otras ciencias, pues sí que será posible decir, oye, que es que este enfoque no aporta nada. Fuera, hemos hecho un experimento y nos dicen que el desempleo viene motivado porque se incrementa el salario mínimo y es que hemos hecho experimentos y podemos desechar ese enfoque. Pero es que no es así, ¿no? No tenemos la posibilidad de realizar experimentos controlados en la sociedad que nos permitan descartar unas teorías u otras, ¿no? Entonces, si reconocemos eso, sí que podemos dar cabida perfectamente a diferentes enfoques que nos expliquen cómo funciona la realidad económica, ¿entendéis? Entonces, en vez de reconocer que existe, que nuestro objeto de estudio es complejo y que, por lo tanto, es susceptible de ser analizado desde diferentes perspectivas, pues lo que se nos dice o se nos presenta una realidad, ya os digo, de manera simplificada, artificialmente simplificada y además se analiza desde un enfoque cuando, fijaos, no se nos dice que se va a analizar la realidad desde un enfoque determinado, sino que se da por hecho que es el único enfoque, digamos, desde el que se puede analizar la economía. Y sin llamarlo así, que es lo más grave, por eso os digo que yo de toda esta diapositiva lo que destacaría sería lo que tenéis en ese segundo punto, la palabra oculto, porque si nos explican que se está analizando la realidad económica desde una perspectiva determinada, sabemos que hay otras y que a lo mejor sería legítimo que un manual de texto empezara diciéndonos bueno, vamos a analizar la economía desde una perspectiva neoclásica, por lo que sea, no lo podrán justificar o no, pero si fuera así, pues nuestros estudiantes sabrían que se están enfrentando a un material que está analizando la economía desde una perspectiva determinada, sabiendo que hay otras. No sé si por tranquilizaros o no, pero yo cuando en asignaturas de segundo, tercero de grado de economía les pregunto que han estudiado economía, me dicen que han estudiado algo de micro, algo de macro y les pregunto a los alumnos desde qué enfoque les han explicado la micro y la macro, sabéis lo que me contestan. Me dicen ni neoclásico ni keynesiano ni nada por el estilo, ni por supuesto marxista, regulacionista ni me dicen que qué es eso de un enfoque. ¿Entendéis? ¿Por qué? Pues porque, por lo que os digo, Porque, o sea, yo en mis asignaturas la primera parte del programa, ¿no? La dedico a explicarse el enfoque y les digo, bueno, pues tiene sus limitaciones y os podrá gustar más, menos, ¿no? Lo podemos discutir, pero hay distintos enfoques y este es uno. ¿Vale? No se suele hacer eso, ¿no? Se nos presenta la realidad, pues, bueno, ahí os he destacado una serie de fragmentos, ¿no? En los que se puede apreciar precisamente esto, ¿no? La mayor parte de ellos son del informe, ¿no? Que os presentaba, De Macraud, pero bueno, también os he puesto por ahí, por ejemplo, de EconoSublime, ¿no? Que sé que es uno de los textos que están en abierto y que se utilizan también habitualmente en el aula actualmente, ¿no? Como veis, pues, bueno, se da por hecho en una serie de cuestiones, Nos dicen las decisiones que buscan el interés de todos pueden suponer el derroche de recursos. Toma ya, las decisiones individuales, ¿no? Quedarán ajenas, ¿no? A ese tipo de riesgos, ¿no? ¿Vale? Desde el PIFAR. Bueno, ya os digo, ¿no? Se nos presenta por una parte la realidad desde una perspectiva aséptica, ¿no? En segundo lugar, fuera del carácter social, ¿no? O sea, fijaos, ¿no? Qué contradicción. Estamos estudiando la sociedad, ¿no? Concretamente, una de las dinámicas más importantes, ¿no? Que rige el funcionamiento de las sociedades y sin embargo, el enfoque desde el que se analiza su estudio es un enfoque basado en el individualismo metodológico, ¿no? ¿Vale? Como os decía, se nos presenta una visión idílica, ¿no? De cómo funciona la economía, ¿no? Parece que todo funciona de manera más o menos correcta, ¿no? Y nos dicen, bueno, de vez en cuando hay problemas, ¿no? Pero hay problemas porque los individuos toman malas decisiones, ¿entendéis? Fijaos, ¿no? Aquí os he cogido un fragmento de cada uno de esos dos libros que os mencionaba, ¿no? Fijaos los de McGraw, ¿no? Lo que nos dicen, Responsabilidad de cada uno identificar tendencias y oportunidades del mercado de trabajo. O sea, que si estás desempleado, tío, es que no estás buscando dónde tienes que buscar, es que es responsabilidad tuya, ¿vale? A ver si hace las cosas mejor, ¿no? Fijaos este otro, ¿no? Una persona que sea más productiva será más valiosa para la empresa y así podrá obtener mayores salarios. Pero ¿qué hacéis los jóvenes quejándoos de que vuestro salario no os da para independizaros, ¿no? Y pues intentar ser más productivos, que eso depende de vosotros, que no depende de vuestra empresa, ni de la rama productiva en la que está especializada la economía en concreto en la que estáis trabajando, ni de los bienes de capital que os pongan a vuestra disposición ni del estado de la técnica, ¿no? Que depende de vosotros el hecho de que seáis más o menos productivos. Así que a ver si espabiláis un poco, ¿no? Y conseguís salarios más elevados, ¿no? Luego fijaos, ¿no? Esto, yo cuando os lo enseñaba, mis compañeros de filosofía, pues imaginaos el volumen de las carcajadas, ¿no? La visión que se tiene sobre cómo nos comportamos, ¿no? O sea, es una visión que yo hasta, o sea, mis hijos ahora ya son algo más mayores, ¿no? Que tienen nueve y diez años, pero hace cuatro o cinco años, ¿no? Les explicaba esto y es que ni siquiera ellos decían, no, no, yo no me comporto así, ¿no? O sea, únicamente quieres tener más, o sea, tu único objetivo es conseguir siempre más de un bien, de una mercancía. A lo mejor eso interesa, ¿no? Es decir, que nos comportemos, ¿no? Así de ese modo, ¿no? Pero, o digamos que hay cierta pretensión, De que nuestro comportamiento no vaya dirigido en ese sentido, ¿no? O únicamente nos comportamos buscando, evitando castigos y buscando premios o recompensas. No sé, ¿no? No sé qué os parece, ¿no? Pero es una visión bastante reduccionista, ¿no? Sobre el comportamiento humano, ¿no? Todo ello es verdad que viene condicionado por el hecho de que en el propio currículo, ¿no? Digamos que la base, fijaros, la base de la economía no la sitúan en las necesidades, ¿no? No sé qué os parece, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, ¿no? el funcionamiento económico, ¿no? De una sociedad, hay que buscarlo ahí, En cuáles son las necesidades, ¿no? De la... No os digo ni siquiera que se pongan, ¿no? O que toda la actividad económica quede subordinado a ellas, Que creo que es como debería de funcionar, Pero para comprender por qué ha habido actividad económica, a lo largo de la historia, Pues tenemos que situar el origen en las necesidades, Pero no es así, se sitúa en la escasez de recursos, ¿no? Y como los recursos son escasos, no nos queda más que elegir, y el mejor mecanismo para elegir es el mercado, ¿vale? Y eso no se cuestiona, cuidado, ¿vale? Entonces, evidentemente, ¿no? Que, digamos, esta perspectiva, Pues al fin y al cabo, lo que requiere, ¿no? Es el uso de este individualismo metodológico, ¿no? Y por si esto no fuera poco, pues nos encontramos con que, pues esto que os decía también se obvia, ¿no? Eso que os comentaba, De que la sociedad va cambiando, ¿no? Y que por lo tanto, pues evidentemente que tenemos dificultades, ¿no? Como personas que queremos comprender la sociedad, ¿vale? Porque las leyes, ¿no? Que podemos utilizar para explicar el funcionamiento de la sociedad, tiene una validez limitada, porque nuestro objeto de estudio es dinámico, ¿no? ¿Vale? Pues se ve que eso todavía no ha llegado, ¿no? A la mayor parte de los manuales de texto, ¿no? De economía, ¿no? Digamos que se considera que el capitalismo, ¿no? Es, pues, un sistema casi natural, ¿no? O sea, que como si hubiera venido caído del cielo, ¿no? ¿Vale? Podéis hacer el, yo hice el ejercicio, De, esto se hace fácilmente, ¿no? Te coges el currículo, ¿no? O las, de las diferentes materias, ¿no? Y te puedes poner ahí a buscar, ¿no? Todo tipo de palabras, Con las aplicaciones, o sea, que tardas muy poco, ¿no? ¿Sabéis cuántas veces se nombra la palabra capitalismo en el currículo este que os enseñaba de economía? Cero, ¿no? Esto es de broma, ¿no? O sea, es como los de biología, como si en el currículo de biología no apareciera la palabra naturaleza, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto, ¿no? ¿Entendéis? Y, ojo, o sea, que nos puede parecer paradójico, absurdo, cuidado, yo creo que es peligroso, o sea, que eso está ahí de manera intencionada, o sea, perdón, eso no está ahí, ¿no? De manera intencionada, ¿vale? Se prende ahí a hacer pasar nuestro sistema económico como si fuera el único, como si fuera universal, como si fuera de alguna manera el natural, ¿vale? Como una realidad inamovible para que no se cuestione, ¿no? ¿Entendéis? Es curioso, ¿no? En el de historia sí, ¿no? En el de historia sí que aparece por ahí, ¿no? La palabra capitalismo en varias ocasiones, ¿no? La palabra crisis aparece en una ocasión, ¿no? Y solamente pues para hablarnos de una actividad, Que se propone dentro del currículo, Y nos dicen, simplemente se menciona como en el escenario después de la crisis del COVID, o sea, no penséis que es que se sitúa, ¿no? Como uno de los elementos centrales, ¿no? O como un elemento consustancial, ni mucho menos, ¿no? A la economía capitalista, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que, bueno, a la hora de analizar, ¿no? La economía mundial, pues lo que nos plantean es que todos los países se pueden ver beneficiados, ¿no? Del comercio, ¿vale? Lo que tienen que hacer, digamos, es abrirse al comercio internacional, porque, digamos que esa situación, pues va a ser beneficiosa para todos, Con independencia de su punto de partida, ¿no? Nos dicen, bueno, según la dotación de recursos de cada país, ¿no? Pues, pueden, digamos, buscar, ¿no? Sus ventajas competitivas, ¿no? En unas ramas u otras, ¿no? Dotación de recursos, como si fuera algo caído del cielo, ¿no? ¿Dónde está el imperialismo, ¿no? ¿Dónde está el proceso de colonización? ¿Dónde está, ¿no? El espolio, ¿no? no sé, o sea, todo eso, fijaos, ¿no? En algunos libros de historia sí, ¿no? Que es curioso, Porque luego nos dicen que nuestra materia, Se tiene que enfocar desde una perspectiva interdisciplinar. Pues bueno, no me robes esto, ¿no? ¿Vale? O sea, nos dicen que el conocimiento tiene que ser significativo, pero no podemos presentarles a los alumnos una materia como la nuestra, ¿no? De manera, como si fuera, digamos, completamente diferenciada, ¿no? De la historia. ¿Qué mejor oportunidad que esta, ¿no? Para hablarles de la configuración histórica, de las relaciones capitalistas de producción, ¿entendéis? Bueno, por ir cerrando, Que creo que estoy llegando ya al límite, ¿no? Del tiempo, porque sí que me gustaría que, bueno, que ahora pues me comentarais un poco vuestra percepción, ¿no? Si coincidís con todo esto que os estoy planteando yo, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una visión muy particular, ¿no? Ya os digo, ¿no? Que, pues nuestra percepción, ¿no? Cuando hicimos este informe, fue la de que este libro de texto en concreto, ¿no? Pero también por otra serie de trabajos que hemos ido vinculando en diferentes ámbitos y demás, ¿no? Lo que hemos visto es que la mayor parte de los textos, Digamos que naufragan, ¿no? A la hora de ofrecernos una explicación mínimamente consistente acerca del funcionamiento del capitalismo. ¿No? Y es lo que os comentaba, Que por una parte podríamos decir, bueno, pero es que no son responsables, ¿no? Los libros de texto, tendríamos que mirar al currículo, ¿no? Sí, también, ¿no? El plan de estudios también tiene sus deficiencias, tiene sus carencias, pero realmente, no sé, me han pedido que os, o sea, esta charla, ¿no? Tiene el objetivo de inspiraros, ¿no? O sea, que no penséis que solamente es criticar, ¿no? Nuestros libros, ¿no? ¿No? O sea, que a mí me gustaría que, cerramos por todo lo alto, Os decía que empezábamos muy mal, luego hay decepciones, ¿no? Pues yo creo que, digamos, que de lo que se trata es de que a través de eventos como este, ¿no? Vayamos articulando diferentes actuaciones, Que podemos ir haciendo muchas veces, simplemente el poner en común, ¿no? ¿No? Algunas de las actividades que hacemos, ¿no? O algunas de las, de los materiales que a nivel individual, ¿no? Nosotros vamos preparando por nuestra cuenta, ya digamos que es muy valioso, ¿no? Porque lo primero, ¿no? Nos encontramos con el hecho de que no remamos solos, ¿no? Sino que también a lo mejor tenemos otros docentes, otros compañeros que se están cuestionando, Que tienen, con los que compartimos, Una serie de inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, que vuelvo, ¿no? A insistir, En el reconocimiento, Y a dar la enhorabuena, Por este tipo de iniciativas, porque me permiten que, o sea, que me parece que permiten, ¿no? El articular este tipo de actuaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una vez que realizamos este informe, pues lo hemos presentado en diferentes eventos, Y nos hemos dado cuenta de que nosotros pensamos que estábamos haciendo algo como muy innovador, ¿no? Y esto se estaba haciendo en otros sitios, ¿no? Y nos ha permitido, pues ponernos en contacto con gente de Cataluña que estaba trabajando con un informe parecido, pero para el libro de Magrau de cuarto de la ESO. Y nos ha permitido, es decir, no os voy a aburrir, ¿no? Pero que lo que quiero que tengáis en cuenta es que hay muchos compañeros, ¿no? Que están en nuestra misma situación, que se encuentran insatisfechos, Con los materiales que tenemos hoy en día, ¿no? Y precisamente yo creo que el hecho de ir, sé que, claro, el plantearnos, ¿no? El elaborar un texto nosotros, ¿no? Pues eso, tened en cuenta que nos desborda, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, no, yo creo que hay una escala ahí de grises, ¿no? En la que nos podemos mover, es decir, que de no hacer nada, ¿no? A tener que elaborar un texto nosotros, ¿no? Pues podemos encontrar seguro, Unos espacios, ¿no? En los que a lo mejor podemos ir elaborando ciertos materiales con otros compañeros, podemos ir trabajando, podemos ir usando, ¿no? Algunos de los materiales que muchos de ellos se encuentran de manera libre ya en la red, Y que sí que a lo mejor nos permiten trabajar desde esa perspectiva crítica, ¿no? Que, por otra parte, es lo que os digo, ¿no? Recordad lo que nos dice nuestra normativa, estaríamos cumpliendo con nuestra obligación, porque lo que nos piden es que fomentemos ese pensamiento crítico entre los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con esto lo voy a cerrar, ¿no? Es decir, que me gustaría que os quedárais con esa idea, ¿no? Con la idea de que, o sea, ni mucho menos, ¿no? Penséis que, o sea, que con esto que os he planteado, Con este análisis crítico, ¿no? de los materiales, ¿no? Quiero transmitiros una visión como derrotista, ¿no? Sobre la enseñanza de la economía, ¿no? En secundaria. Más bien todo lo contrario, o sea, que a lo que os quiero animar es a que aprovechéis el potencial crítico que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Comentaba, antes de la sesión, algunas de las diferencias, ¿no? Entre dar clase en secundaria, ¿no? Y en universidad. Y, bueno, pues evidentemente que también en universidad depende, ¿no? De dónde te acabes ubicando, Pero en general, fijaos, ¿no? Los estudiantes de grado, no lo digo de manera despectiva, ¿no? Pero están un poco más adocenados, ¿no? Que los de secundaria. Yo lo digo de verdad. ¿Por qué? Pues porque los de secundaria todavía conservan, ¿no? Esa espontaneidad que muchas veces, una vez que un alumno lleva tres años estudiando el grado de economía y le llegan tres años insistiendo, ¿no? En que la economía tiene algo que ver con unas curvas, ¿no? De indiferencia, que no sé qué te pasa cuando te comes un bocadillo o bebes no sé qué, ¿no? Pues, digamos que ese potencial crítico a lo mejor ya se ha empezado a, digamos, a adormecer, ¿no? En secundaria no es eso, no es así, ¿no? O sea, es muy habitual que alumnos de secundaria te planteen otras maneras, o sea, ellos sí que se imaginan otras formas de organizar, ¿no? Nuestra sociedad, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Y no lo ven como algo, o sea, lo ven como algo, digamos, natural. No sé si me explico, ¿no? Entonces, me parece que ese potencial tenemos que aprovecharlo, ¿no? O sea, es nuestra responsabilidad, ¿no? Malaríamos, ¿no? Si nos conformáramos con reproducir, ¿no? Lo que nos dicen la mayor parte de los textos, ¿no? Bueno, ya que sí que me callo de verdad, y nada, o sea, que me callo, pero con el que sobre todo lo que me interesaría sería que me comentarais, ¿no? Si pensáis que, si compartís, ¿no? Esta visión, ¿no? O os parece que a lo mejor las cosas que se echan en falta, ¿no? En los manuales de texto, ¿no? Los que trabajáis día a día, ¿no? Pues son otras, ¿no? Y no estas, ¿no?